Buenos días, hoy vamos a empezar el capítulo 15, vamos a empezar con el capítulo 15 que se llama Regiones de España. Regiones de España. En este capítulo vamos a hablar sobre las regiones de España, un poquito de la geografía de España. Vamos a empezar en la página 192. Página 192. Página 192, por favor. En la página 192, en la página 192 hay un texto que se llama Ceuta y Meía. Vamos a escuchar primero y después cada persona en esta clase va a tener una parte del texto y cada persona va a traducir al noruego. Yo he elegido las personas que van a leer, van a traducir y después van a traducir al noruego. Vamos a empezar primero a leer el texto y escuchar también. Vamos a escuchar y leer. Es muy importante, como siempre, que ustedes miren las palabras, miren y escuchen. Es muy importante. Tienen que escuchar y leer siempre. Es muy importante. Vamos a empezar. Regiones de España. Texto del libro. Si ustedes quieren escuchar otra vez después en casa, pueden utilizar la página en la red del libro. Texto del libro. Ustedes pueden utilizar la página en la red para escuchar. Bueno, ahora vamos a escuchar y leer. Capítulo 15. Regiones de España. Delta y Melilla. En cualquier mapa es fácil ver que España tiene frontera con Francia y Portugal. Quien conoce algo del país. Sabe que también limita con Andorra y Gibraltar. Pero ¿sabías que España tiene territorios en África que tienen frontera con Marruecos? Mucha gente cree que estos territorios son colonias, como Gibraltar. Pero no es así. Ceuta y Melilla son ciudades autónomas. En 1961 la ONU hizo una lista de colonias y no incluyó a Ceuta y Melilla. Marruecos quiere apropiarse Ceuta y Melilla debido a su localización. Eso nunca se ha aceptado, entre otras razones, porque estas dos ciudades forman parte de España desde el siglo XVI, cuando todavía no existía el reino de Marruecos. España está así dividida en 17 comunidades autónomas y en dos ciudades autónomas. Ceuta tiene menos de 90.000 habitantes y 19 kilómetros cuadrados. Melilla tiene menos de 85.000 habitantes y sólo 12,5 kilómetros cuadrados de superficie. En ambas ciudades hay una gran mezcla de cultura cristiana, musulmana, judía e hindú. Debido a que son territorios españoles y, por tanto, miembros de la Unión Europea, muchos inmigrantes intentan entrar al país a través de estas dos ciudades. Vamos ahora a hablar un poquito del texto. ¿Ceuta y Melilla? Entonces, vamos, yo voy a hacer algunas preguntas sobre el texto y ustedes pueden pensar un poco ahora sobre esto. Aquí, en la primera parte del texto, se habla un poco de España y de la frontera. ¿Qué significa esta palabra? Frontera. ¿Qué significa? La palabra frontera significa, en noruego, Grenze. Y aquí tenemos una frase donde se dice que España tiene frontera con dos países. ¿Cómo se llaman estos países? ¿Cómo se llaman los países que tienen frontera con España? ¿Cómo se llaman estos países? Muy bien. Francia y Portugal. Otra pregunta. Marruecos. Marruecos. ¿Es una parte de España? ¿Sí o no? No es. Marruecos no es una parte de España. Pero Marruecos tiene territorios en África que tienen frontera con España. Es importante comprender la diferencia. Otra pregunta. Ceuta y Melilla. ¿Son colonias? ¿Sí o no? ¿Son colonias? No son. No son colonias. Son ciudades autónomas. La próxima pregunta es ¿cuántas comunidades autónomas y cuántas ciudades autónomas tiene España? ¿Ustedes que han escrito 17 comunidades autónomas y cuántas ciudades autónomas está? Si esto fue lo que ustedes han escrito, esto está correcto. Ahora vamos a continuar a leer el texto. Leer y también escuchar. La próxima parte del texto. La próxima parte del texto. Pienso que no está en la página correcta. Esta no es. Las regiones de sus gentes. ¿Qué significa la palabra gente? Gente. La palabra gente significa personas. Vamos a escuchar y leer. Las regiones y sus gentes. España está dividida en 17 comunidades autónomas o regiones. Hemos preguntado a varios españoles de 6 regiones sobre cultura e idioma. Estas entrevistas son auténticas y por tanto son opiniones personales. Preguntas. 1. ¿Qué es lo que un visitante noruego no debería perderse de tu región? 2. ¿Habláis otro idioma en tu región además del español? ¿Es muy distinto del castellano? Rocío. Galicia. Esther. Islas Canarias. Miguel Ángel. Castilla y León. Ernesto. Andalucía. Lucía. País Vasco. Laura. Cataluña. Bueno, vamos a continuar. Bueno, yo voy a leer para ustedes lo que aquí está en la página 193. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Aquí tenemos un poquito sobre Rocío Galicia. ¿Sí? Entonces vamos a leer lo que aquí está. Yo no voy a leer para ustedes. Ustedes pueden escuchar. Es mucho mejor porque ustedes están acostumbrados a escuchar cuando yo hablo. Entonces ahora van a escuchar otras personas con otros acentos. En esta esquinita noroeste de España tenemos desde bosques espesos y cerrados hasta playas largas o islas paradisíacas. Somos también el país de los mil ríos. Os propongo un atardecer en el faro de Finisterre, considerado el fin del mundo en la época previa al descubrimiento de América. También os sugiero un paseo por la playa de Rodas, en las Islas Cíes, o la playa de la Lanzada, la más mágica. Galicia es tierra de Meigas, que significa brujas en la lengua gallega. En Galicia tenemos una lengua propia y cooficial con el castellano. Es el gallego. Aunque es también una lengua latina, es distinta del castellano y muy parecida al portugués. Hasta hace unos años el gallego era la lengua del pueblo y el castellano era sinónimo de éxito y educación. Pero por suerte, está cambiando. Cada vez hay más padres que hablan en gallego a sus hijos y así conocen perfectamente las dos lenguas. Entonces aquí están hablando de las lenguas que se habla. En España no se habla solo el español. En algunas regiones se habla otros idiomas. Pregunta. ¿Qué idioma se habla en Galicia? ¿Qué idioma? ¿Cuál idioma? Vilket Spröck. ¿Cuál idioma se habla en Galicia? Se habla gallego. Muy bien. ¿Y el gallego es muy parecido con el español? ¿Sí o no? ¿El gallego es muy parecido, muy similar? ¿Sí o no? No es. Es distinto del castellano. Castellano es otra palabra para decir español. Espanol. Castellano. Castellano significa no catalón. No es. Castellano es una palabra para decir español. Castellano. O sea, gallego es muy parecido. ¿Qué es lo que se habla en español? 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 Vamos a continuar ahora con la página 194. Las Islas Canarias son un archipiélago volcánico de belleza natural y un clima estable todo el año, como una eterna primavera. No te puedes perder el pico Teide y las cañadas en Tenerife, las dunas de Mastalomas en Gran Canaria, Garajonay en La Gomera, las mágicas playas de arena blanca en Fuerteventura, el paisaje volcánico y el geyser en Lanzarote, la isla de Lobos, La Palma, que es la isla bonita, y El Hierro. Las islas tienen olor a salitre, sabor a fruta fresca y gente muy cálida. En mi región hablamos con un acento muy especial, concesivo, se parece a como hablan en algunos países de Sudamérica, como Colombia, Puerto Rico o Venezuela. El canario es un acento que suena muy dulce. No puedes perderte el acueducto o el parque de la granja en Segovia o las impresionantes murallas de Ávila. En Salamanca todo el centro es un monumento. También recomiendo la Catedral de Burgos o el barrio El Húmedo en León, donde tienes que ir de tapas. En Soria puedes caminar por sus bosques de pinares. En Zamora debes recorrer en Canoa a los arribes del Duero. Valencia tiene una arquitectura románica fantástica. Valladolid es conocido por su vino y pan. Esta ciudad ha dado un cambio espectacular en los últimos años. Lo mejor es que si venís, tenéis que poneros en contacto conmigo y os hago una ruta por la ciudad. Presumimos de hablar el mejor castellano del mundo. Nuestro acento se parece mucho al español que se enseña en las escuelas. Bueno, aquí escuchamos dos personas que están hablando de sus regiones. Yo voy a hacer unas preguntas primero sobre las Islas Canarias. ¿Ustedes conocen las Islas Canarias? ¿A los noruegos les gusta mucho viajar hacia las Islas Canarias? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito sobre eso y yo tengo algunas preguntas para ustedes. La primera pregunta es... Esta mujer que habló un poquito sobre las Islas Canarias, habló de una isla, la Isla Bonita. ¿Cómo se llama la Isla Bonita? ¿Cuál es el verdadero nombre? La Isla Bonita de Barça. Me llamó a la Isla Bonita. Me llamó a la Isla Bonita. La Palma está correcta. Muy bien. La próxima pregunta es... ¿Con qué se parece el español que se habla en las Islas Canarias? Las Islas Canarias, las personas de ahí, hablan un tipo de español que se parece ligno. Lignepo, se parece con... Se parece con... Muy bien. Se parece a como hablan en algunos países de Sudamérica. Con ceseo. Ustedes... Ustedes pueden escuchar que en España ellos hablan así. En España, en España, se dice... En España, se dice... Y en América del Sur, se dice... Lucía. Lucía. Es la diferencia del acento. Otra pregunta, ahora sobre lo que dijo Miguel Ángel. ¿Qué dijo Miguel Ángel sobre eso? ¿Qué dijo Miguel Ángel? Muy bien. Él dice que es el mejor castellano del mundo. ¿Cómo se dice que es el mejor castellano del mundo? Entonces, en España, el mejor castellano del mundo. ¿Qué dijo Miguel Ángel? ¿Qué dijo Miguel Ángel? Vamos a continuar con la próxima página. Un sinfrín de dialetos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí en esta página. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Un sinfrín de dialetos. El español o castellano es el idioma oficial de toda España y todos los ciudadanos lo dominan y hablan. Pero hay además otros idiomas oficiales en determinadas zonas del país. Estos son el catalán, el gallego y el vasco. Desde el 2006, es también reconocido como idioma el aranés, el cual tiene como lengua materna menos de 3,000 personas. El asturiano, probable, es también lengua propia, pero no tiene carácter oficial. Tener carácter oficial implica, por ejemplo, publicar todos los documentos de la administración en ese idioma. Además, hay una multitud de dialectos. De todos los idiomas, tan solo el vasco es anterior a la llegada de los romanos y no proviene del latín, por lo que no se parece al español. Durante la dictadura de Franco, entre 1939 y 1975, solo se permitió el castellano. Pero hoy, los idiomas y dialectos regionales son un símbolo de identidad importante. La primera frase del Quijote en todos los idiomas. Eso que aquí está en naranja es la primera frase del Quijote. ¿Qué es el Quijote? ¿Qué es? Es, es verdad, es un libro que escribió Miguel Cervantes. Quijote. Quijote. Y aquí está la primera frase en castellano, que es el español. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, que vivía un hidalgo, de los del lancenastillero, a darga antigua, los sin flaco y galgo corredor. La primera frase. Y aquí ustedes pueden mirar los ejemplos de cómo son los otros idiomas que ahí hablan. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a dar. Vamos a mirar. Les. 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 Jóhön, som skal lese o ovérsete. Den tredje ska Anders leze o ovérsete. Det vil Solveig, Jóhön, y also Anders. Página 193 Así. La próxima página. 194. Tomás skal lese número uno. Og så da skal vi dele. Simen skal lese número dos plus en del av neste avsnittet der. Så Simen skal lese fra en mirregion oppintil ordet monumento. Etterpå skal lese og oversette Andrea fra der det står también og så resten av avsnittet. Neste sida 195. 195. Det blir han som skal lese og oversette. Ikke heller sida men bare det avsnittet potop undar. Bueno. Vamos a continuar. ¿Qué más vamos a hacer hoy? ¿Qué más vamos a hacer? 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 ¿Qué más vamos a hacer?